Música Estamos hoy cumpliendo ya un tercer día creo de una capacitación para reestructuración del plan de desarrollo comunitario de la comunidad por venir. El proyecto este que a través de la Fundación Agroolíano a quien agradecemos mucho porque se ha preocupado por nuestra comunidad y hoy pues estamos tratando de ver que necesidades aún no se han cumplido y las nuevas que surgen para meterlas en un nuevo plan de desarrollo. Para este próximo año y creo que es algo que lo vemos con buenos ojos de parte de nosotros como presidente de esta comunidad ya que a través de ello pues hemos alcanzado una gran mejoría en nuestra comunidad. Ese es el propósito del plan que se está llevando a cabo, la temática que se está desarrollando ahorita para involucrar a la comunidad, que la gente se empodere de las necesidades de nuestra comunidad y así podamos salir adelante. Hoy nos encontramos en la comunidad del porvenir en el tercer día de capacitación del equipo facilitador comunitario. En esta comunidad están participando 5 personas aunque en total en todo el proceso de actualización de planes de desarrollo que estamos llevando en el territorio de Choluteca tenemos un total de 14 integrantes del equipo facilitador comunitario, 9 en la comunidad de San Agustín y 5 que están aquí activos en la comunidad del porvenir. En este tercer día de capacitación prácticamente estamos concluyendo un proceso de preparación del equipo facilitador comunitario para permitirles a ellos las herramientas y la confianza en el desempeño que van a tener para la actualización de estos planes de desarrollo en asambleas que se van a desarrollar con todas las familias de las comunidades. Esta actualización de planes de desarrollo integral comunitario corresponde a todo el proceso que estamos llevando en este nuevo plan estratégico de Fundación Oro Líbano vinculado al programa de participación comunitaria en el que queremos de alguna manera contribuir al fortalecimiento del liderazgo, empoderamiento de los líderes para un rol más activo en favor del desarrollo sostenible de sus comunidades. Esperamos que estos integrantes de los equipos facilitadores comunitarios puedan llevar adelante las asambleas comunitarias que permitan una amplia participación e involucramiento de las juntas directivas de todas las fuerzas vivas y de las familias, representantes de las familias, para que ellos puedan tener un rol más activo en cuanto a la decisión sobre la priorización de proyectos que se van a integrar en los planes de desarrollo integral y que puedan identificar el rol y la participación, la responsabilidad que van a tener en la ejecución de estos nuevos planes para cinco años. Con estos procesos de actualización de planes de desarrollo integral comunitarios estamos respondiendo a las metas de los objetivos 16 y 17 de los objetivos de desarrollo sostenible encaminados a poder alentar liderazgos y alianzas con diferentes líderes y todos los sectores para que se tomen decisiones inclusivas, participativas, que sean representativas, que sean representativas de los intereses de todos los grupos que conforman una comunidad. De esta manera promoviendo alianzas también con los diferentes representantes que forman parte de la vida comunitaria.